Vamos con la crónica roja, amables televidentes, atención, un hombre murió tras recibir una puñalada en el pecho por su conviviente en Santo Domingo de los Sáchilas. Al parecer, la mujer habría perpetrado el ataque, cansada ya de las agresiones por parte de la hora oxígeno. Veamos a continuación la nota. Al parecer cansada de recibir maltratos, Tania V, de 24 años, hirió con un cuchillo a su conviviente Hugo Sabando, provocándole la muerte. Estaba así con una tremenda, y así, de sangre, mancha de sangre. Estaban por ahí también unos amigos para allá auxiliando, por allí. Y también la esposa, la esposa que salía llorada, que le decía así, que tanta cosa por allí. Ocurrió en el barrio Santa Rosa de Santo Domingo, en circunstancias en que la pareja, familiares y amigos libaban. Entonces, esta es la esposa, me llamó, que vaya para allá, le hicieran avispar, que los acompañe, para tomar cervecitos. Entonces, yo, entonces, en eso yo dije, no, yo no, yo no quiero tomar. Entonces, yo salí, y me fui, entonces, yo ahí al frente. Se presume que el fallecido golpeó con el puño a la mujer. Según versiones de las personas que se encontraban en el lugar, manifestaron que se produjo un altercado entre la pareja. Se produjo un enfrentamiento en el cual indican que el señor le lanzó un puñete a la señora, y la señora, de acuerdo a esto, cogió, fue a la cocina, cogió el cuchillo y se le avanzó al señor, para causarle esa herida y producir la muerte. Posteriormente, el hombre habría salido en su afán de buscar ayuda, pero no resistió. Que se subió a la moto y que, ya estaba, este, seguramente estuvo herido ya, ¿no es cierto? Pero que se subió a la moto y se vieron a tus caribales. O sea, él quiso ir a la moto a buscar ayuda. Claro, ayuda, seguramente, ese rato quiso ver a eso. Y la señora decía que le perdonan, le daban muestras de refentimiento, ¿qué pasó? Oye, así estaba, estaba, pero como trastornada la mujer. Le decía, le decía así, le golpearás en la cara, por aquí, para allá, pero ya fue un minuto. ¿Y en qué carro se lo llevaron? En un taxi que llamé. Ah, sí. En un taxi amigo. ¿Por qué se llevaron el taxi? Porque tuve que llamar, porque nunca vino la ambulancia. ¿El señor cuánto tiempo, más o menos, estuvo ahí, San Flamengo? Desde que empezó todo, hasta que él pudiera llevar. En un minuto, creo que es lo que es duro de vida. La mujer fue detenida y el cadáver llevado al centro forense de la localidad. La pareja tuvo tres hijas. La mayor de nueve años fue testigo del hecho. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira.